Todo el país está consternado por la desaparición de la niña de 9 meses de edad en Cartago, hija de una adolescente de 13 años que también es niña. Dos víctimas, una de secuestro y otra de violación. Costa Rica entera debe pasar del asombro que ha generado esta desaparición a la acción para proteger a cada una de nuestras niñas, niños y adolescentes de la violencia. No más normalización de la violación, de las relaciones impropias, del embarazo en adolescentes y otras formas de abuso. La violencia sexual no es normal. Hay que denunciarla y proteger a las personas menores de edad que son víctimas. Costa Rica entera debe indignarse porque estas niñas no tuvieron un entorno protector en su familia, su comunidad o sus grupos más cercanos. Por el contrario, estuvieron expuestas al descuido y la negligencia extrema. Costa Rica entera debe indignarse y actuar. Si las instituciones públicas y el Estado no dieron la respuesta integral a estas niñas y tomaron todas las medidas para su protección, en esa revisión estamos. Costa Rica entera debe indignarse ante el dolor de este adolescente que hoy está bajo protección del Patronato Nacional de la Infancia y que no tiene a su bebé. Las instituciones, de manera inmediata y articulada, estamos tomando todas las medidas administrativas y judiciales para localizar a la bebé de nueve meses. Toda la información que se tenga deben brindarla al OIJ. Pasemos de la tristeza, la aflicción y el enojo a la acción protectora y por favor permanente de cada niño y niña y adolescente en este país. Si, sí, sí. Gracias por ver el video.